una bendición especial para cada uno de ustedes que esta hora está en sintonía que el Dios de la vida los bendiga y que el Dios de la vida los llene de amor y los llene de paz también como todos los días aquí estamos para iniciar nuestro día con la palabra de Dios para iniciar nuestro día colocando nuestras preocupaciones nuestras necesidades en las manos de Dios aquí estamos con la seguridad de que Dios nos bendice con la seguridad de que cada vez que iniciamos la vida colocando nuestra vida en las manos de él las cosas salen de mejor manera la vida sale de mejor manera estamos alegres estamos felices porque sabemos que Dios nos bendice porque sabemos que Dios nos llena de gozo y nos llena de paz quiero saludarlos a todos ustedes y quiero invitarlos a dar lo mejor hoy a confiar a creer a soñar y a estar seguros de que Dios nos muestra caminos de bendición de que Dios nos muestra camino de victoria y de que Dios nos saca adelante en medio de las situaciones que tenemos en medio de las dificultades que vamos teniendo tengamos la certeza de la victoria de Dios tengamos la certeza del triunfo de Dios tengamos la certeza de la alegría de Dios hoy quisiera comenzar con ustedes compartiendo apartes de la exhortación apostólica del Papa Francisco se llama Evangelii Gaudium es un texto que particularmente me ha gustado mucho lo he disfrutado lo he leído lo he predicado lo he compartido con los hermanos y hoy quisiera compartir con ustedes apartes de esa carta de esa exhortación apostólica mejor para ser precisos con la idea de que generen ustedes lo que ha generado en mí unas ganas de amar más a Jesús unas ganas de dejar que él llene mi vida unas ganas de entregarle mi corazón unas ganas de vivir para él y de ser feliz en medio de todas las batallas y en medio de todas las situaciones que a diario tenemos que vivir el Papa comienza su exhortación apostólica con el tema de la alegría y dice así el Papa escúchame el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón como y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada cuando la vida interior se clausura en los propios intereses y ya no hay espacio para los demás ya no entran los pobres ya no se escucha la voz de Dios ya no se goza la dulce alegría de su amor ya no se palpita el entusiasmo por hacer el bien oiga mis hermanos el papá nos hace conscientes de algo el mundo en el que vivimos ocasiona tristeza el mundo en el que vivimos que siempre confunde alegría con satisfacción de los sentidos con placer tiene muchas formas de darnos placer pero no ha encontrado una verdadera forma para darnos alegría el Papa nos hace conscientes que el modo de vida actual marcado por lo superficial marcado por lo accidental marcado por la avaricia marcado por el consumo nos llena de tristeza y porque nos llena de tristeza porque nos cierra a la dimensión del otro porque nos cierra al aporte que el otro puede hacer porque nos cierra a que nosotros podamos descubrir la novedad de la existencia del hermano aún más porque nos cierra a escuchar la voz de Dios porque nos cierra a escuchar la presencia maravillosa del Dios que nos ama la presencia maravillosa del Dios que nos bendice hoy quisiera que ustedes tuvieran ahí como un tú sabes una alerta cuidado con dejarse contagiar de la tristeza de este mundo cuidado con dejarse contagiar de la tristeza de cada uno de los que viven imbuidos dinamizados por esa rutina de egoísmo de avaricia de ambición que conduce al dolor y que conduce a la tristeza el Papa dice luego en el número 3 invito a cada cristiano en cualquier lugar y en cualquiera situación que se encuentre a renovar ahora su encuentro personal con Jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar y ahí está la respuesta a esa tristeza del mundo que es lo que nos ocasiona verdaderamente alegría que es lo que puede hacer que hacer que en medio de la oscuridad de la vida que en medio de los conflictos que vivimos que en medio de las injusticias que padecemos que en medio de tantas situaciones nosotros podamos tener alegría el encuentro personal con Jesús y eso tiene que ser nuestra tarea esa que tiene que ser tu tarea esa tiene que ser mi tarea buscar la manera de vivir un encuentro personal con él buscar la manera de estar en una constante relación con él buscar la manera de vivir a plenitud nuestra vida con él por eso el Papa nos dice que invita a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier situación que se encuentre a renovar el encuentro personal con Jesús porque ese encuentro personal con Jesús el que nos produce alegría ese encuentro personal con Jesús el que nos puede hacer vivir a plenitud la vida y luego él nos dice en una forma hermosa que tenemos que pedirle al Señor que venga al encuentro nuestro él dice que nos arriesguemos a encontrar al Señor o a dejarnos encontrar por el Señor él nos deja claro que el Señor no defrauda él nos deja claro que el Señor nos viene al encuentro nos llena de lo que nos necesitamos y nos saca la vida eterna y hace una oración el Papa preciosa que yo quisiera compartir con ustedes porque es una oración que a mí me tocó el corazón y que a mí me motiva y que quiero que tú vayas repitiendo allá en casa que tú vayas repitiendo en este momento di conmigo Señor me he dejado engañar de mil maneras escapé de tu amor pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo te necesito rescátame de nuevo si Señor acéptame una vez más entre tus brazos redentores nos hace tanto bien volver a ti Señor preciosa la oración y ojalá tú hoy la vuelvas a repetir Señor me he perdido en los laberintos de la vida me he ido lejos de ti y hoy quiero volver a renovar mi alianza contigo la alianza que mis padres hicieron por mí el día de mi bautismo y que yo confirmé el día en el que celebré el sacramento de la confirmación Señor hoy quiero renovar mi alianza contigo quiero renovar mi encuentro contigo quiero ser tuyo quiero vivir para ti quiero vivir amado por ti quiero vivir lleno de alegría y lleno de gozo contigo y el Papa insiste en algo que tal vez nosotros no tenemos claro Dios no se cansa nunca de perdonar somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo del perdón él perdona 70 veces 7 es decir siempre perdona por eso hoy quisiera yo invitarte al encuentro con el Señor quisiera yo invitarte a renovar ese encuentro a decirle Señor yo soy tuyo a decirle Señor yo vivo para ti a arriesgarte a dejarte encontrar por él y te aseguro que la vida te cambiará cuando miro en el Nuevo Testamento los hombres que se encontraron con Jesús veo que la vida les cambió ya he hablado con ustedes del endemoniado de Gerasa del capítulo 5 del Evangelio de Marcos la vida le cambia de ser alguien que vive en medio de las sombras de muerte de ser alguien que se hace daño de ser alguien que vive de manera incontrolable pasa a estar sentado vestido y en sano juicio como quiere el dueño de la vida estoy pensando en María Magdalena en ella hay una transformación hay un cambio de vida le encuentro con Jesús estoy pensando en Saulo de Tarso que se encuentra con el resucitado camino de Damasco y su vida le cambia hoy quisiera yo invitarlos a cada uno de ustedes hoy quisiera yo invitarlos a cada uno de ustedes que fuera capaz de abrir el corazón y de vivir el encuentro personal con Dios de vivir ese encuentro que transforma de vivir ese encuentro que nos hace felices de vivir ese encuentro que nos llena de plenitud que nos llena de alegría de vivir el encuentro que nos hace confiar y que nos hace creer en la palabra del Dios que sana del Dios que libera del Dios que nunca nos deja del Dios que siempre nos llena de su alegría es lo que buscamos con el oracional el man está viva es lo que buscamos cuando yo les comparto a ustedes a cada uno de ustedes la experiencia del oracional por eso les invito a tener presente ya el oracional de marzo porque los invito a encontrarse con él los invito a dejar que él llene la vida de ustedes y que él los haga vivir a plenitud y que él los haga vivir llenos de gozo y llenos de alegría déjense encontrar por él hoy quisiera tocar esos tres temas que el santo padre nos ha dado uno la tristeza que produce el mundo con su agaricia con su ambición con su superficialidad con ese enfocarnos en lo superfluo con ese vivir en lo que no tiene importancia dos abrir el corazón para que él con su presencia nos llene de alegría porque sólo él da alegría tres renovar nuestro encuentro yo no sé que estés viviendo yo no sé en qué situación de tu vida estés lo único que sé es que él quiere perdonarte porque te perdona siempre él quiere perdonarte porque te perdona siempre él quiere bendecirte porque te bendice siempre y está con los brazos abiertos esperándote renueva tu alianza con él que estar conmigo en esta mañana que reflexionar conmigo en esta mañana que llenarnos de alegría de gozo en esta mañana sea una oportunidad para renovar nuestra entrega para renovar nuestro diálogo con él bendito sea mi Dios alabado y glorificado sea el dueño de la vida bendito sea el Señor que no nos deja el Señor que todos los días nos bendice y nos hace confiar y nos hace creer en él bendito sea el Señor alabado y glorificado sea el Señor a los amigos que me preguntan por la peregrinación de Tierra Santa les recuerdo que es el 310-632-0438 310-632-0438 oye que Dios los bendiga a ustedes y hoy les abre el corazón reflexionemos en esto que nos ha propuesto el Papa Francisco tres elementos la tristeza del mundo la alegría que da Dios y renovar nuestro encuentro para que esa alegría sea mayor para que esa alegría sea plena y para que podamos disfrutar de la plenitud de Dios bendito sea el que hoy nos llena de su alegría y de su gozo ya regreso para seguir reflexionando con ustedes ahora la palabra del Señor vayan buscando los textos bíblicos hoy miramos Santiago 4.1.10 y miramos el Evangelio de Marcos en el capítulo 9 versículo 30 al versículo 37 ya regreso tomemos ahora la palabra del Señor palabra que siempre se nos regala a través de la liturgia de la iglesia palabra que se nos presenta como banquete banquete para que nos alimentemos para que nos llenemos de fuerza y luchemos y sigamos adelante hoy el texto es del apóstol Santiago capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10 abre el oído abre el corazón y deja que esta palabra penetre hasta lo profundo de tu ser ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿no es de sus pasiones que luchan en sus miembros? codician y no tienen matan arden en envidia y no alcanzan nada se combaten y se hacen la guerra no tienen porque no piden piden y no reciben porque piden mal piden para dar satisfacciones a sus pasiones adúlteros ¿no saben que amar el mundo es odiar a Dios? ¿no saben que amar al mundo es odiar a Dios? el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios no en vano dice la escritura el espíritu que Dios nos ha infundido está inclinado al mal pero mayor es la gracia que Dios nos da por eso dice la escritura Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes sométanse pues a Dios y enfréntense con el diablo que huirá de ustedes acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes pecadores lávense las manos hombres indecisos purifíquense el corazón lamenten su miseria lloren y hagan duelo que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza humillense ante el Señor que Él los levantará palabra de Dios el texto es duro y lo que expresa es el celo por la unidad que tiene Santiago Santiago sabe cuál es la fuente de las guerras Santiago sabe cuál es la fuente de las divisiones Santiago sabe que es lo que hace que nos destruyamos unos con otros Santiago sabe que son nuestras pasiones que son nuestros deseos los que nos hacen dañar al otro envidias ambiciones avaricias Santiago tiene claro que las guerras tiene claro que las divisiones son fruto de no tener a Dios en el corazón de vivir según unos valores distintos a los valores del evangelio yo sé que muchos justifican la guerra yo sé que muchos justifican la violencia y sé que hay discursos que las pueden sostener o soportar pero tengo claro que el que conoce a Jesús que el que vive a la manera de Jesús no genera división no genera batallas entre sí no distingue entre buenos y malos no distingue entre unos y otros no el que vive a la manera de Dios entiende que Dios nos quiere en unidad por eso hago un llamado siempre a buscar la paz no hay no hay razones para que nos matemos unos a otros no hay razones para que mi palabra ofenda y maltrate al otro no hay razones para que yo empobrezca al otro para que yo sea injusto con el otro para que yo destruya al otro no hay razones para ello necesitamos construir justicia verdadera justicia y si somos de Dios tenemos que vivirlo así pero segundo él nos hace conscientes de porque somos necesitados y dice son necesitados porque no piden y si piden no reciben porque piden mal y porque pedimos mal porque pedimos lo que no necesitamos porque pedimos según el espíritu del mundo y no según el espíritu santo porque pedimos según la avaricia el egoísmo del mundo y no según la unidad y la entrega del amor de Dios hoy hay una invitación apartarnos de la dinámica del mundo no importa que te digan dinosaurios no importa que te desprecien no importa que te excluyan tú no eres de los avaros de los ambiciosos de los que buscan pisotear al otro arrebatarle al otro lo que tiene por llenarte tú porque si haces eso no eres de Dios hoy el texto es muy duro pero muy claro es una invitación a no vivir como vive el mundo es una invitación a no dejar que nos impulsen los deseos los valores del mundo y entiendo mundo como todo aquello que se opone a Dios entiendo mundo como toda esa manera de ser que aparta a Dios de la vida así entiendo mundo y quisiera que cada uno de ustedes que en esta mañana está conmigo tomara la decisión hoy de vivir distante al mundo y de vivir para Dios tomemos el evangelio es el capítulo 9 de Marcos del verso 30 al verso 37 del versículo 30 al versículo 37 Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea no querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle llegaron a Cafarnaúl y una vez en casa les preguntó ¿de qué discutían en el camino? ellos no contestaron pues por el camino habían discutido quién era el más importante Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y acercándose a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí solamente sino que acoge al que me ha enviado palabra del Señor está claro en la comunidad de Jesús el servicio es lo más importante en la comunidad de Jesús el ayudarnos los unos a los otros es lo más importante yo sé que vivimos en medio de una sociedad que adora el poder yo sé que vivimos en medio de una sociedad idólatra con el poder yo sé que nosotros no tratamos igual a alguien que tiene poder o a alguien que no tiene poder pues Jesús nos invita a que esa no sea nuestra lógica nosotros servimos y ayudamos al otro y si tenemos un liderazgo es para ponerlo al servicio de los demás el gesto es precioso pon a un niño en medio de ellos un niño en esa época no produce en esa época no va a la guerra en principio es alguien que no cuenta porque estos países cuentan o en estas culturas cuenta el que puede ir a la guerra y el que puede producir un niño no lo hace y él dice el que declare a este primero ese entendió y yo quisiera hoy que nosotros alejáramos de nuestra cabeza de nuestro corazón todas esas tendencias todas esas tendencias de avaricia de poder pido perdón yo mismo cuando me he dejado llevar por las manifestaciones de poder pido perdón cuando yo mismo he creído que ser el primero es tener más poder no se trata de servir y hoy frente a ustedes pido perdón por eso y seguro buscaré ser un servidor porque esa es la vida y eso es lo que quiere Jesús que caracteriza a su comunidad que nosotros vivamos sirviendo que nosotros vivamos amando que nosotros vivamos con él y sabiendo que él lo es todo amén amén y amén padre dios bendice en este momento a esa persona que está con nosotros en sintonía bendísela con salud con paz con alegría con fuerza con capacidad de lucha y permítele salir adelante tú que eres un dios grande y un dios misericordioso bendícenos hoy y siempre amén amén y amén tarea tarea ser un servidor sobre todo de aquellos que no pueden devolvernos el servicio ser un servidor sobre todo de aquellos que no pueden devolvernos lo que hacemos por ellos de acuerdo el señor esté con nosotros y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre nos encontramos mañana chao